Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días en este viernes 28 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. No se permitirá que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, aseguró el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, luego de viralizarse en redes sociales la agresión contra dos mujeres en el mercado San Juan de Dios por presuntamente haber robado un artículo en una tienda de tenis. El Ayuntamiento de Guadalajara invertirá 20 millones de pesos en el programa de prevención de inundaciones, en el que se contempla la limpieza de canales y el retiro de más de 800 árboles que están en riesgo de caer. Las zonas más críticas son el sur de la ciudad y la zona oriente. El sistema de tren eléctrico urbano reconoce solo la afectación de 21 fincas a lo largo de la construcción de la línea 3 del tren ligero, de las cuales 10 definitivamente están descartadas de que los daños tengan que ver con los trabajos que se realizan por la zona, confirmó el director del CITEUR, Rodolfo Guadalajara. Este sábado el CIAPA cortará el suministro de agua potable por 24 horas en 32 colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque debido a una falla en la línea de impulsión de la planta de rebombeo Intermedio Oriente, que abastece a la planta potabilizadora Las Huertas. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial confirmó la muerte de un brigadista forestal durante el combate de un incendio en el paraje Arroyo del Zapote, en el municipio de Tala. Este es el segundo deceso de un brigadista. El primero se registró el domingo 26 de marzo, cuando un voluntario de 63 años murió calcinado mientras atacaba un incendio en un terreno en El Salto. Ahora está usted bien informado para empezar el día con Meganoticias Guadalajara. Para empezar el día, Guadalajara.